Música Es una agresión terrible lo que recibió ese chico Pero mi hijo volvía caminando para mi casa Recibió una patada de este sujeto Lo tiró contra la pared Y con el arma le marcó un punto acá No lo lastimó, quizás por eso no es tan importante El viernes a la noche esa zona fue un descontrol Parecía una zona de combate Y después se produjo el herido, ¿no? Qué cosa Pero era terrible la cantidad de motos Haciendo tiros con los escapes Haciendo picadas Haciendo de todo Y no fue 10 minutos Fueron 2 o 3 horas Yo no escuché una sirena En mi caso me robaron la agencia de celulares Llevé el informe Saben quiénes tienen los teléfonos Del domicilio, el documento, el aspecto de nacimiento La localidad donde están todos los teléfonos Y todavía no se hizo nada No sé si el señor tiene algo para decir Más muestra que eso quieren Tienen todo ese trabajo servido Yo no le pedí más muestra Yo no le pedí más muestra Yo no le pedí más muestra ¿Quiénes son las personas que fueron atacantes y todo lo demás? Se les mostró, tuvieron la posibilidad de ni siquiera buscarlo Y está todavía suelto Y está pretendiendo, me está diciendo usted Que nosotros le digamos dónde está Ese no era el trabajo nuestro Suscarlo Pero estamos mal Porque estamos hablando del fiscal Cuando debería estar un juez Un fiscal La intendente municipal La intendente No un personal del departamento de Juntos de la La intendente municipal que también es responsable Y el senador Y el senador Tiene que estar el senador Todas las autoridades que fueron elegidas en esta hermosa democracia Que se está poniendo cada día más linda Se está poniendo cada día más pintoresca Porque hoy salimos a la calle y no sabemos si volvemos Hace 20 días perdió Lamentablemente Y la enfermedad que le agarró fue por una amargura muy grande De una persona que entró a mi casa y nos hizo un destrozo enorme Y yo lamento mucho el fallecimiento de mi papá Así que si alguien me puede dar una respuesta Se lo agradecería Porque ustedes están ahí todo el tiempo Adelante de la gente Diciendo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Y a mí qué respuesta me da que se me murió mi mamá Qué respuesta me da que yo me quedo sola con mi mamá Todos los días, todas las noches Yo no tengo a alguien que me acompañe al lado Entonces qué tengo que hacer yo Disculpe Yo quisiera saber Cómo van a defender a nuestros hijos Queremos defienden Porque yo veo que en este momento Nadie me está defendiendo Quiero que nos den una solución Cómo van a actuar la policía de ahora en más Hasta ahora Fueron robos Que gracias a Dios no cobró ninguna vida Esta vez hubo un caso grave Cuando vuelvo de hacer la denuncia El sábado a la madrugada con mi hijo Yo empecé a caminar por calle Centenario Y reparen que estaba la cámara de seguridad En Centenario de Independencia Donde lo empezaron a perseguir a mi hijo y al compañerito Agarré el auto y me fui otra vez a la jefatura Les digo Está la cámara de seguridad Sí, sí señora Quédese tranquila El fiscal ya nos dijo Que varios puntos de la ciudad En otros lugares donde ocurrieron hechos así Vamos a verificar todas las cámaras El sábado de la tarde Va una policía a mi casa Donde una de las personas damnificadas Le muestra la foto Y le dice Este fue Esta fue Estoy completamente segura Y la policía dijo Bueno, pero nosotros por una foto No podemos hacer nada ¿Y qué pasó con las cámaras? Le pregunté yo Y me dijeron No, el fiscal nos dijo que recién el lunes las vamos a ver A ver, ¿qué parte no entendemos? ¿Por qué tenemos que vivir esto? ¿Por qué cerramos los ojos? Si yo no quiero Yo tengo un caso muy cercano De una persona muy enferma Que conozco, que me tocó muy de cerca Que le ofrecieron droga Y enfermó Y está mal ¿Y por qué tiene que haber esa gente ofreciéndole a otra gente que es débil? Vengo porque hace 15 días Hubo un caso muy grave Que se caracturó como accidente de tránsito Y se atropelló A una chica Por dos personas que No tienen patente No podían circular Están en estado Drogados y borrachos Sin embargo, lo único que estaba detenido Es la moto de ellos O sea que A esa madre Nadie le puede decir nada Hay una familia por detrás Hay compañeros de trabajo Hay un montón de personas Que sufren por eso Gracias 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 Gracias.